Los reyes de la cumbia en México En la rueda de la cumbia en la cumbia gozaba con emociones En la rueda de la cumbia en la cumbia gozaba con emociones Enamoraba a las muchachas Enamoraba a las muchachas Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando 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 Los tambores se quejaban y la gaita sollozaba Los tambores se quejaban y la gaita sollozaba Y un negro que lo escuchaba De sentimiento lloraba Y un negro que lo escuchaba De sentimiento lloraba Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Enamorando Y conquistando corazones ¡Anda! ¡Anda! ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones